con 50 años de experiencia miren nuestra marca es mandada por Dios porque es espectacular es maravillosa pero la gente así todo no tiene conciencia que tiene que cuidar el planeta a veces a la gente se le olvida consumir y eso es básico si usted no consume absolutamente todos los productos en su casa su negocio no se va a duplicar usted no se va a duplicar y la gente no va a hacer eso, porque si usted no lo hace pues la gente duplica lo bueno y lo malo eso lo vamos a ver más adelante pero entonces hay que crear una conciencia hay que tener hogares eco-responsables eso es un término que lo aprendí gracias a a mis nuevos mentores Ivancho y Andrea pero hay que tener hogares eco-responsables y hacer conciencia y decirle a la gente usted con qué se cuida ayer estaba hablando con una gente en un plan estábamos contando el negocio y yo le decía tú eres mamá tienes una pareja de niños maravillosos con qué los estás cuidando o con qué los estás porque no hay que decir cosas que no son pero efectivamente ustedes saben que antes la gente le daba virus por todo les daban virus pero ahora la gente le da cáncer y a los bebés a los hombres nos da cáncer de mama eso es absurdo o sea no tenemos mamas pero nos da por el desodorante entonces qué tipo de productos estás usando tú y qué tipo de productos le pones a tu familia entonces ojo con la conciencia porque hay que saber los básicos hay que hacer los básicos el consumo y la comercialización son básicos del negocio si tú quieres que tu negocio crezca tienes que consumir tienes que comercializar y tienes que hacer la red ¿vale? pero hoy no vinimos a hablar de esto ¿ok? hoy vinimos a hablar de resultados de construcción pero es importante recordar cosas ¿listo? entonces quiero que me digan equipo ¿cómo es tu situación actual? ¿ah? ¿ah? ¿cómo es su situación actual? ¿está bien? ¿más o menos? ¿está cómodo en su incomodidad? ¿se siente exitoso? porque miren que el otro día hablando de resultados hay muchas personas que dicen claro pero es que usted no está teniendo resultados o hay personas que entran en crisis por no tener resultados eso está bien eso está bien cuestionarse eso está bien no comer entero pero tampoco me voy a matar y me voy a estresar por no tener resultados ¿sí? exactamente Esperancita bienvenida estamos construyendo para el futuro pero me refiero a Esperancita qué chévere qué chévere que estés tú acá porque yo sé que tú llegaste incómoda del crucero o sea nuestro negocio es tan maravilloso que mandó a 60 y pico de hombres y mujeres colombianos maravillosos triunfadores multimillonarios a un crucero fantástico por el Mediterráneo pero me encantó que muchas de nuestras líderes y líderes llegaron incómodos ¿sí? llegaron incómodos de ese crucero porque hay gente de 20 y 25 años ejecutivos allá afuera hay gente supremamente joven que tiene títulos maravillosos y resulta que hay gente que está cómoda precisamente por eso quiero que se pregunten ¿cómo es su situación actual? a mí no me lo responda si no lo quiere poner no hay problema pero cuestionese usted porque lo más importante aquí soy yo eres tú bienvenidos a todas las personas que están llegando super chévere entonces ¿cómo es tu situación actual? evalúalo y cuestionate y no comas entero porque las cosas se pueden cambiar ¿cierto? si tú estás dispuesto a cambiar a estudiar a cambiarte el chip a hacer cosas diferentes Albert Einstein lo dice tú no puedes pretender resultados diferentes haciendo lo mismo ¿sí? si quieres resultados distintos debes de hacer cosas distintas entonces estamos confrontados estamos cómodos hay gente cómoda yo les quiero confesar que yo estaba cómodo yo me desacomodé este año ¿sí? ustedes saben que uno tiene que hablar de uno y yo estaba muy cómodo miren este negocio es tan maravilloso que yo les he contado a algunos que yo duré como año y medio en crisis y a mí me llegaban millón doscientos millón trescientos cada veintiún días solamente haciendo llamadas seguimientos no sé qué ¿sí? pero hay momentos en que si tú estás preparado y si tú buscas se te va a dar el universo te va a poner la información perfecta y correcta para que tú despabiles para que tú reacciones les quiero contar que este fin de semana estuve en un en un taller de coaching maravilloso dos días pero como veintiocho horas y fue heavy ¡uh Dios! miren lo bonito del sistema educativo es que tú entre más te entrenas más te cuestionas y más te das cuenta que te falta mucho por aprender que te falta mucho por cambiar que si quieres llegar a ser un gran orador un gran líder un diamante como queremos serlo todos falta mucho por hacer y hay que desacomodarse ¿ok? hay que desacomodarse hay cositas aquí que también están mezcladas de eso porque hay gente que se queda pegada en el pasado o hay gente que está preocupadísima por el futuro ¿sí? entonces ¿qué pasa? si tú ya hiciste algo bien en un momento tú lo puedes volver a repetir porque tú ya estuviste en ese punto solamente que o dejaste de hacer acciones que hacías antes o simplemente como está pasando en este momento el mundo cambió el sistema cambió la gente cambia ¿ustedes creen que los adolescentes o los jóvenes de ahora son iguales a los de hace 10 20 30 años? ¿ustedes creen que los que estamos aquí nuestros hijos son exactamente iguales a nosotros o creen que vienen con otro chip? ¿ustedes qué dicen? es gente diferente son personas totalmente diferentes entonces si están deprimidos porque están viviendo el pasado chao no hay que estar en el pasado y no hay que pensar en el futuro hay que tener visión y tener un foco y obvio nuestras metas ¿sí? pero si estás ansioso viviendo el futuro nada que hacer ¿ok? entonces hay que estar en el presente hay que vivir en el presente hay que aprovecharlo no podemos estar como la imagen ahí de los huesos esperando a que caiga un rayo que caigan los millones a que pasen cosas ¡Hola Sergio! bienvenido ¿cómo vas? Gloria mi Rubi bienvenidos a todos los que están entrando que chévere que chévere super ok la gente se preocupa por el pasado y por el futuro y no está viviendo el presente no está aprovechando lo que tiene que hacer en el momento que es estar aquí presente ¿cierto? dejándose alejándose de los ruidos del de de lo cotidiano ¿cierto? del quehacer del mundo y pierden el foco de estar aquí ¿cierto? entonces ahí está ustedes están así yo acá esperando a que me hablen esperando a que me lleguen a la reunión esperando a ver si me contactan para ver si si prospecto esa imagen me encantó o sea vi a más de uno y a más de una ahí entonces no puedes esperar es mal es mal que estén esperando a ver qué pasa es mal que estén esperando no pueden esperar tienen que construir se tienen que encargar de sus metas de sus sueños si yo tengo un sueño y un foco y una meta voy a estar enfocado tengo que ir a la acción es básico o sea las cosas no van a llegar del cielo eso de que los niños llegan con el pan debajo del brazo claro usted lo compra papito y mamita allí lo compra que el niño va a llegar con el pan pero eso le toca a usted ¿bien? entonces ¿qué están esperando? hay que dejar de esperar ¿cierto? que las cosas pasen sal ahí y muévete haz que sucedan muévete y haz que pasen si tú quieres pasar un carro un celular una casa un negocio nuevo una chichería un negocio de arepas estudiar otra carrera yo no sé tú que quieras yo no sé cuál sea tu motivación pero no te puedes sentar y no te puedes quedar sentado esperando tienes que salir a hacerlo tienes que salir a buscarlo tienes que abrirte a nuevas posibilidades ¿mhm? porque si no las cosas no se van a dar ¿listo? es muy importante que vayamos a la acción es muy importante que cambian entonces hay algunos que están esperando cómodos en su zona de confort ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes creen que hay gente de sus equipos que están sentaditos juiciacitos a ver qué pasa? ¿o no? sean conscientes o los que están acá dígame si usted alguno está sentado a ver qué ¿no? pues Dios proveerá ¿cierto? eso Dios nos ayuda eso que que Él nos haga las cosas ¿qué dicen? porque yo estaba sentado en un tiempo en mi zona de confort porque yo sí siento que hay gente que no está cambiando vuelvo y retomo a lo que les estaba contando del fin de semana de coaching estábamos con una con una persona de la compañía que admiro y que quiero mucho si tú quieres cambiar porque si tú quieres tener resultados diferentes eres el primero que tiene que estar metido en las salas virtuales capacitándote aprendiendo haciendo las cosas ¿sí? ¿y por qué toco la zona de confort? porque hablaba el orador un orador maravilloso y decía la gente multimillonaria todos los días está en su zona de confort todos los días se dice oh my god estoy en zona de confort tengo que hacer algo diferente al otro día ay no puede ser estoy en la zona de confort vuelvo y hago otra vaina voy y hago las acciones hago lo pertinente para tener resultados ya vamos a hablar de resultados porque no sé usted qué opina de los resultados pero efectivamente hay gente que está cómoda hay gente que está cómoda y eso no está bien eso no está bien porque pucha la gente está llena de miedos y está cómoda y los primeros que tenemos que estarnos capacitando y cambiando somos nosotros o sea tú no le puedes pedir absolutamente a nadie de tu equipo crecimiento si tú no estás estudiando si tú no estás ayudando a desarrollar si tú no estás cambiando tu chip si tú no estás haciendo las cosas tú no puedes pedir algo a la gente que tú no haces ok entonces sal de tu zona de confort porque allá afuera es donde pasan las cosas mágicas los milagros sí existen las cosas maravillosas sí existen claro si tú tienes un buen decreto y tienes una palabra poderosa va a pasar pero si todo el tiempo te estás quejando si tú todo el tiempo estás ay no es que qué embarrada ay no es que es que no me llegó es que no me contestan es que no puedo es que mi mamá me pegó es que mi papá no sé qué es que me peleé con mi esposa es que el perro no sé qué es que el niño llora es que 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 ahí toco el libro que estamos leyendo la magia de pensar en grande la excusitis la excusitis la excusitis es lo que tiene mucha gente en la zona de confort excusitis de salud la gente se queja y anda hipocondriaca todo el tiempo anda enferma todo el tiempo o excusitis de dinero no tengo plata estoy vaciado tengo problemas y claro hay momentos en que uno entre en preocupaciones obvio pero ahí es donde tienes que tener la inteligencia emocional si no la tienes tienes que escuchar más tienes que leerte el libro de inteligencia tienes que trabajar más hay que darse los momentos para cuestionarse pero hay que ser sabios hay que cambiar hay que salir ¿listo? entonces aquí quiero traer la etimología de miedo ¿listo? entonces esta palabra heredada del latín metus miedo es exclusiva del cartellano y del dominio gallego portugués medo pavor a la voz latina pavor viene de la palabra pavor amedrentar ¿usted cree que hay momentos en donde el miedo o el pavor no lo deja ir a hacer lo que tiene que hacer? sea lo que sea su propósito levantarse temprano tender la cama lavar la losa llegar temprano a sus reuniones claro glorita nos da pavor miren viene del latín pavor y nos dejamos amedrentar miren otros derivados del latín metus amedrentar y dejamos que ellos sean los que nos lleven y nos posean y nos dejen paralizados para no actuar no nos podemos dejar amedrentar tenemos que salir de la zona de confort porque esos son los miedos ¿sí? hay una falsa comodidad estamos llenos de una falsa comodidad de un estatus cubo ¿cierto? de un estatus pelatus en donde no yo estoy bien en donde no es que yo no tengo que hacer eso yo no necesito nada de eso yo no necesito hacer eso yo eso yo ya me lo sé ¿cierto? pero ahí nos cuestionaban el otro día el sábado y nos decían ¿tú ya tienes los resultados y las metas y los sueños cumplidos todos? ¿tú ya tienes la casa de tus sueños? ¿tú ya tienes el carro de tus sueños? ¿tú ya tienes los viajes de tus sueños? ¿tú ya tienes todo logrado? ¿o te faltan cositas? porque si te faltan cositas sigues en zona de confort estás en un proceso estás en crecimiento si lo estás haciendo y estás construyendo y estás construyendo o si no estás cómodo ¿eh? entonces todo lo bueno empieza con un poquito de miedo apalancémonos de esos miedos y salgamos a triunfar en el mundo salgamos a arrasar al mundo a lograr lo que queramos sea lo que quiera su propósito yo hablaba ayer y hace unos días con Andrea de las metas y con Iván hablábamos de de las metas y de los sueños Dios mío eso como como a veces uno cree que está enfocado y resulta que no a veces uno cree que está haciendo las cosas y resulta que no siempre lo puedes hacer mejor siempre hay oportunidad de mejora y de cambio entonces hágalo ahora ¿sí? algunas veces el después se puede convertir en un nunca miren a mí me pasaba mucho y yo les contaba en la presentación de esos ocho días hablé de lo de tender la cama y de lo de madrugar pero por ahí me hicieron un comentario del tendido automático yo no sé si a ustedes les pase como a mí y a veces hagan tendido automático de la cama que dicen quiero escucharlos porque resulta que a mí de chiquito me enseñaron mi mamá me metía como entre un sándwich metía las cobijas por lado y lado y por la parte de los pies de la cama y uno quedaba como en un sobre ¿cierto? y uno entraba ¡chum! y yo no sé si a ustedes les pasaba pero pues uno no se movía mucho porque yo estaba ahí como como una plata de sardinas pero pero había días en que uno sí se movía había días que por el afán uno hacía tendido automático quiero que me digan si ustedes hacen tendido automático o no quiero saber si soy el único porque hay momentos en donde Dios mío se puede hacer tarde o hiciste más cosas o meditaste más o algo ¿no? muy bien hay uno roches de las mías bien somos dos oh my god muy pocos de tendido automático bueno no es de todas las mañanas no es de todos los días pero díganme si no es mejor a dejar la cama extendida como yo lo solía hacer porque hay gente a veces y de eso nos hablaban este fin de semana también del desorden si tú estás en un sitio ordenado y eso se lo tengo que agradecer a mi familia mi mamá o sea hay mucha gente que me ha insistido en eso en el orden porque una vez es ordenado por unas cosas pero no es ordenado para otras y resulta que como haces una cosa las haces todas entonces hay que moverse ¿listo? hágalo ahora yo no tiendo la cama no es saludable los sácaros se cultivan si tiendes la cama calientita yo leí ese artículo yo leí ese artículo y claro por eso hay que dejarla que se enfríe entonces con el tendido automático mire lo importante es usted hacerlo y levantarse pero pero trate de ser ordenado trate de esforzarse y mire el momento lo más difícil es ir a la acción en el momento que usted ya se pone a la acción ya ya el el hacer las cosas lo envuelve en su trabajo y en su quehacer pero lo más importante es empezar porque ahí están los miedos y la zona de confort y las que entonces hay que hacerlo ¿listo? eh nosotros nos enfocamos en qué en qué se enfocan ustedes cuéntenme quiero oírlos si yo les dijera enfócate en en qué se enfocarían ustedes si estamos hablando de si tú esperas los resultados o los construyes ¿ah? en qué se enfocarían ustedes en la acción ¿en qué más? super super ¿sí o no? en incrementar la lista de contactos muy bien eso es todo lo que hay que hacer día a día ¿cierto? pero digamos si fuera hablando de de cualquier cosa en qué se enfocarían recuerden que estamos hablando de resultados ¿cierto? y a veces la gente se preocupa mucho por los resultados a veces la gente si no tiene resultados se le raya el coco y se pone triste y se desmotiva y se bajonea a veces yo no sé si a ustedes les pasa que su gente no tiene resultados y usted ¡ay no! que embarrada no sé qué ¿eh? hay que trabajar en el ser hay que trabajar en aprender a ser agradecido por todo en el proceso ¿por qué? esto se lo aprendí a mi hermano Ismaelito que él me decía yo no sé si ustedes se han puesto metas grandes metas gigantes yo quiero ser diamante yo quiero ser yo soy diamante yo soy multimillonario pero antes lo decía así yo quiero 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 y resulta que así no se va a dar entonces hay que declarar y tener bien la palabra que eso ya lo vamos a ver pero él me decía no te enfoques en eso tienes que disfrutarte el proceso cada cosa cada título cada crecimiento cada lo que están poniendo ahí persona que llega duplicarnos cada entrenamiento cada cosa es importante entonces hay que tener en cuenta el proceso y ser agradecido el proceso es maravilloso la meta es fantástica y si tú estás enfocado allá vas a llegar pero tienes que ser agradecido con el proceso tienes que aprovechar y apalancarte y agradecerle a todo el mundo total ser feliz en el camino a veces uno se lo sufre uno se sufre el camino y uno dice ay no que pasa raro que no pasó no no pasa nada vale ¿ustedes creen que los resultados son importantes ¿qué dicen? ¿ustedes creen que los resultados son importantes? ¿sí cierto? pero ¿qué pasaría si yo les dijera que no es ni bueno ni malo ¿sí? que el no tener resultado también es un resultado ¿sí? tú tienes ahí que como dice Lili analizar ver qué hiciste qué no hiciste porque si tú te das cuenta el resultado simplemente es un acontecimiento es algo que pasa ¿sí? es una reacción de algo que tú hiciste o de algo que no hiciste o de algo que hiciste muy bien o de algo que hiciste a medias pero si tú decidiste hacerlo así pues porque lo pues así lo que hiciste ¿no? entonces si tú obtienes un resultado correspondiente a tu proceso y a tu labor ¿por qué te vas a preocupar estresar rayar poner bravo brava si esa es la consecuencia de tus acciones ¿ah? en cambio si eres agradecido puedes empezar a hacer otro tipo de acciones para obtener otro tipo de resultados ¿vale? entonces quiero que tengan cuidado con estas cinco palabras ustedes ¿qué palabras creen que son peligrosísimas en absolutamente cualquier cosa en que tú emprendas? ah hay cinco palabras supremamente peligrosas que yo no sé si alguna de ustedes les esté pasando eso o alguno de ustedes y es miren esto eso yo ya lo sé eso yo ya lo vi eso yo ya lo leí eso yo ya lo aprendí eso yo ya o sea estas palabras me parecen a mí heavy ¿saben por qué? porque hay gente que jura que ya se sabe todo y que ya es mejor dicho la última Coca-Cola del desierto eso yo ya lo sé y es gravísimo porque hay mucha gente que ya jura que se sabe todo y resulta que si ustedes de los que piensan que ya se sabe todo está peor que todos entonces tengan mucho cuidado con esta frase porque yo no sé si a ustedes les pasa o de pronto ustedes o dentro de sus equipos les esté pasando que haya gente que no es que yo ya lo sé yo ya no necesito eso eso yo ya lo menos leí eso yo ya ojo porque una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo y aplicarlo porque saber sin hacer es no saber ok una cosa es saber y otra cosa es hacer saber sin hacer es no saber ojo bien porque les digo esto porque es primordial que ustedes sean educables es primordial que seamos o sea yo aprendo todos los días hoy aprendí de luz del mar a montar unos videos aquí porque ahorita les voy a mostrar un video que es fantástico pero no sabía pero si yo le digo ay no luz del mar hágalo usted o no yo sé yo ya puedo yo y fue fantástico ya por teléfono entrando y no sé qué y diciéndome mira tirillo luz del mar gracias que chévere ya aprendí algo nuevo hoy entonces recuerde ser educable para ser duplicable listo sea enseñable recuerde que lo malo y lo bueno se duplica todo lo que usted hace o lo que no hace se duplica entonces usted después se está quejando listo y como haces una cosa las haces todas eso ya se los había dicho quiero que vean este video un momentico voy a salir de acá y voy a ponerles este video y quiero que me cuenten oh my god no está el video ay 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 Dios mío espérenme un segundo ay no 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 vamos a poner el video no está no está el video bueno no importa no importa espérenme un segundito y lo voy a buscar pero quiero que me cuenten quiero que me cuenten como van quiero que me 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 digan me digan y se cuestionen si es importante si consideran importante el ser educables el ser ¿qué opinan ustedes? espérenme un segundito que lo voy a lo voy a a buscar aquí ahí claro es que lo monté en otro computador entonces seguramente por eso se me fue el video ay dios mío dios mío dios mío dios mío un segundito eso no nos demoramos nada montándolo listo ya lo encontré ya lo encontré ¿qué me dicen? perfecto aquí lo tengo espérenme un segundo espérenme un segundicio sin copiar copy la ventaja de esto es que ya aprendí miren ya aprendí a montarlo ja ja ya lo logré si si usted se deja enseñar va a poder hacer cosas nuevas miren esto tan chévere entonces la ventaja de que usted sea enseñable es que va a hacer cosas maravillosas ahí va el video ¿listo? ja un grupo de científicos puso a cinco monos en una caña en el centro pusieron una escalera y encima de ella unos platanos cuando un mono subía la escalera para sacar los platanos los científicos le estiraban agua a los que estaban en el suelo después de un rato cuando un mono ya subía la escalera a los otros lo agarraban a combos después de otro rato ya ningún mono subía la escalera a pesar de la dentación de los platanos entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado a combos después de más golpes el azul ya no subió más la escalera cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado cambiaron a un tercero cambiaron a un cuarto y finalmente a cuartimo también lo cambiaron entonces los científicos se quedaron con un grupo de cinco monos y aunque nunca tuvieron un baño helado nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los platanos si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera de seguro la respuesta sería no sé las cosas por acá siempre han sido así no puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando listo bueno y entonces no sé si ya habían visto este video o si no lo habían visto a mí me llegó esa información hace un tiempo ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan de ese video? quiero escuchar sus apreciaciones sobre el video increíble los paradigmas ¿no? o sea increíble como la gente hace lo mismo que los demás simplemente por asociación simplemente porque es así porque así me tocó así me enseñaron así me dijeron ¿qué tal eso? a mí la verdad ese video me dejó como flop porque era increíble que uno a nivel social uno ve que esta persona hace eso entonces uno ya lo hace ¿sí? y la gente no se arriesga la gente está llena de miedo literal por por una cosa social ¿sí? entonces lo bueno y lo malo se duplica ¿ok? recuerden eso entonces la imitación total es es un poco complicado y hay que cambiar hay que romper paradigmas ¿listo? ese video se los quería poner porque hay que romper paradigmas ustedes y nosotros podemos cambiar a Colombia al mundo a muchas familias y muchas personas pero depende de nosotros claro que hay que tener resultados obvio tenemos que tener resultados tenemos que tener crecimiento pero nos tenemos que despreocupar por los resultados nos tenemos que enfocar en el proceso ponte tu meta ponte tus sueños claros monetiza lo que quieres que veas un crecimiento gradual y vas a llegar allá si tú haces la tarea y haces las acciones pertinentes vas a obtener los resultados que te quieres ¿listo? todo en la vida es bueno ¿vale? sean sean agradecidos y aquí les quiero hablar sobre cómo cómo deberíamos armar un equipo y cómo deberíamos ser nosotros como líderes ¿sí? tenemos que ser adaptables tenemos que tener riqueza al cambiar enamorarnos del cambio de tener nuevas oportunidades ser ágiles pensar empoderarnos con las aplicaciones empoderarnos con lo nuevo con la nueva tecnología con la nueva información ¿sí? ser sociables y colaboradores ¿ustedes creen que uno solito llega a un puerto bien? o esto es un trabajo en equipo o esto es un trabajo de crear amigos de ayudar a muchas personas de colaborar de enseñar no de hacer ¿ok? porque de eso también voy a hablar ahorita ¿sí? yo te enseño y luego tú haces ¿cierto? de ojo con la jerarquía porque aquí la gente a veces se monta en el video es que no yo estoy acá y es que usted está acá o es que usted está acá y yo estoy acá eso ya está revaluado ¿sí? o sea eso es donde uno necesita el profesor y el policía para estar haciendo las vainas pues el sistema educativo cambió que la gente sigue pagando por eso pues ni modos pero el sistema ya es otro hay que ser arriesgados hay que estar en el borde de la montaña y saltar sin paracaídas como sea arriesgarse ¿m? la gente por no incomodarse no se arriesga es mejor no arriesgo el huevo pues no tengo gallinas no importa ¿m? ¿ok? estar enfocado a largo plazo siempre hemos hablado que este es un negocio maravilloso de 3 a 5 años si tú quieres resultados inmediatos estás pensando como los traquetos que nos venden en las novelas en donde la plata fácil la plata rápida ¿ok? esto es a largo plazo ¿por qué los japoneses? eh porque piensan a futuro y porque son tan poderosos hay que facilitar hay que ser facilitador enseñar ¿listo? aprovechar y si puedo darle la mano a alguien si puedo ayudar a alguien ¿por qué no lo voy a hacer? ¿listo? íntegro y socialmente responsable hay que tener los valores si usted no tiene valores si usted no es ético no le va a ir bien ¿ok? entonces mente abierta hay que hay problemas con los cambios claro genera crisis caos sí pero no importa hay nuevas experiencias hay nuevas cosas por hacer y sus metas sus sueños todos ser realista ser realista con sus resultados porque a veces uno sueña y sueña y sueña y resulta que eso es como pajaritos en el aire no hay que ser enfocados hay que ser realista ¿ok? ¿para qué? para que te vuelvas un constructor ¿listo? para que te vuelvas un gran constructor de vidas de sueños ¿vale? aquí de las personas que están acá ¿quién se considera un constructor de verdad? y ¿quién por el contrario no tiene ni idea qué es ser un constructor? porque yo sé que es un término nuevo para nosotros pero están los libros en audios y resulta que este negocio es de construcción este negocio es de construir sueños con su gente para usted y para su equipo ¿sí? entonces recuerde un constructor una persona constructora tiene que educarse e involucrar a su equipo en el sistema educativo un constructor lo primero que hace es cambiar su mente y su corazón ahí tiene que haber crecimiento en el ser porque si no no es un constructor simplemente se dedica a las redes y ya ok pero usted se tiene que construir como persona tiene que construir a su equipo tiene que edificarlo esta palabra me encanta y ahorita vieron un muñequito que me pareció súper bonito porque si tú construyes es ladrillo por ladrillo es ladrillo por ladrillo y es edificar ¿vale? entonces efectivamente primero tiene que estar el cambio en ti y si tú quieres que pasen cosas en tu negocio primero las tienes que hacer cambiar declara y cuida tu palabra ahorita les voy a enseñar ustedes cómo se levantan y qué declaran en la mañana ¿ah? qué dicen son agradecidos o qué se apartan diciendo en la palabra yo este fin de semana me di cuenta que tiene una mano de mañas y una mano de cosas de palabras que no debería decir y eso que nosotros nos cuidamos yo trato de cuidarme en mi palabra pero pero los paradigmas y las costumbres la cosa social como este lo dice pues yo lo digo y resulta que no la palabra tiene poder la palabra tiene dinamita de construcción ¿sí? entonces todo lo que tú dices va a pasar entonces tienes que cuidar tu palabra agradecer por todo la gente no es agradecida yo no sé si a ustedes les pase o ustedes sean personas así pero díganme si ustedes agradecen y edifican a sus offline a sus líneas de auspicio a todo su equipo de trabajo para arriba siempre o son de las personas que están despotricando del offline o son de las personas que están uy no es que ese patrocinador que me toco es que uy Dios ¿ah? como haces una cosa las haces todas que nos tenemos que pulir claro todos tenemos trabajo por hacer yo tengo mucho trabajo por hacer estamos aprendiendo pero estamos en ese proceso agradecer por tus downlines por tu gente por tu equipo de trabajo por tus líderes por todo por las personas que entran por la compañía por todo hay que ser agradecido por tus hijos por el agua por la comida que tienes en tu mesa porque respiras ayer estábamos con unas líderes de mi equipo aquí en mi casa trabajando y y yo les decía vamos a meditar y uno me miró como ¿qué es eso? entonces yo le pregunté ¿hace cuánto no respiras? y ya me dijo ¿cómo así? y yo cierro los ojos y quiero que cierren los ojos en este momento por favor ¿sí? y haga una una inhalación profunda díganme ¿hace cuánto ustedes no respiraban conscientemente? ¿ah? ¿a uno se le olvida de eso? las flores en la familia sus hijos porque como ya lo tienes entonces pues ya ahí está no hay que agradecer por todo hay que sembrar si tú siembras vas a cosechar ¿listo? protege y alimenta tu creencia es muy importante tu creencia en en ti en tu negocio en tu línea de oficio en tus posibilidades en tus habilidades las tienes que alimentar y las tienes que proteger afuera hay gente que no cree y que está dispuesto a restregarte que no vas a poder no te puedes dejar tienes que leer tienes que escucharte los audios tienes que creerte que sí puedes no conformarte con lo que tienes tienes que mejorar y tienes que crecer tienes que ser un foco de buena energía ¿sí? tienes que ser buena energía para todo el mundo que no seas un hueco negro de energía en donde tú llegues y la gente sea uy qué mame era este man qué mame era este líder no que la gente se acerque a ti porque quiere porque es un bacán y eres una mamacita de persona porque son buena gente que la gente diga wow mi líder es fantástico él siempre está feliz él siempre está alegre tú nosotros somos los primeros que tenemos que estar felices siempre que van a haber momentos de crisis que van a haber claro pero ya chao un, dos, tres segundos adiós ya está listo tienes que cuidar tu energía y cuidar de quien te rodea de la energía de las personas que están a tu alrededor bueno ¿cuáles son las declaraciones en tu mañana tarde y noche? yo te preguntaba ¿cuál es el tipo de personas que pides en tu equipo? pero para eso a mí esto me dio súper duro ¿qué tipo de líder eres? porque mire que uno se encuentra allá en a veces en las oficinas o en los eventos uno uy qué chévere tener un líder como tú y yo yo decía yo no sé si a ustedes les ha pasado a mí me encantaría tener diamantes solos de todo ¿cierto? pero yo no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando me decían eso yo decía uy sí tan chévere tan chévere tener unos seis líderes como yo cuando me escuché eso y cuando me leí esa parte del libro de las cositas y eso yo me revalué y yo dije ay no yo todavía tengo muchas cosas por mejorar ay no no señor papito Dios tráeme líderes mejores que yo con mejores habilidades con mejor personalidad con más positivos más empoderados ¿qué tipo de líder eres tú? ¿eres el tipo de líder que esperas en tu equipo? porque recuerda que si tú quieres gente poderosa tú tienes que ser el primero en ser poderoso ¿sí? entonces ¿qué pides? ¿qué declaras? ¿qué pones en tu palabra? ¿vale? y con y con Andrea con Iván con Nata con nuestro equipo yo les propuse esto y y entre todos ahí como que se está condensado muchos pensamientos de todos y se los quiero regalar a ustedes si quieren en este momento sáquenle una foto igual la presentación va a estar no hay problema pero escúchenlo y empodérese y declárenlo en nuestro equipo todos los días entran personas con poder adquisitivo que quieren hacer el negocio de manera profesional con sueños grandes y enfocados personas influyentes que se lo disfrutan y lo viven con el corazón personas con liderazgo positivos y que realizan el negocio hasta llegar a diamante diamante presidente que se quedan hasta el final porque esa es la gente que necesitamos ¿sí? pero esa no es la gente que está allá afuera nosotros los tenemos que empoderar nosotros nos tenemos que volver ese tipo de persona para poderla encontrar ¿bien? eh los quiero dejar ya para cerrar este sábado tenemos nuestra primera escuela de negocios los queremos invitar este sábado vamos a estar desde las 4 de 4 a 5 vamos a contar el negocio y tenemos un invitado un invitado especial que de hecho está ahorita aquí en la sala Iván Rodríguez Smith es un gran líder amigo y parcero que amo es un hombre que tiene unos resultados maravillosos es un papá con su esposa y con sus hijos un papá maravilloso lo he visto con sus niños eh tiene un hogar fantástico además tiene una mamá diamante Mabel Smith poderosa entonces es una gente maravillosa y y vamos a tener el lujo y el placer y el honor de tenerlo este sábado exclusivo exclusivo lo traemos desde Ibagué con Free Enterprises listo entonces vamos a estar en el teatro oye en hecho si algunos ustedes conocen que yo actúo en ese teatro entonces calle 45 27 19 lleguen a las 3.50 entrada 10.000 pesos pero recuerden que los invitados entran gratis ok las personas nuevas entran gratis los socios pagamos 10.000 pesos aprovechen este man es poderoso o sea tengo la fortuna que me está que me está mentoreando y me está guiando en este maravilloso negocio y en toda la parte de del sistema educativo entonces aprovechenlo inviten a sus equipos todo el mundo tiene que estar allá y lo mejor es que solamente hay 78 butacas entonces pueden hacer la reserva con nosotros porque va a estar a reventar va a contar el negocio y además nos va a pegar una capacidad y una empoderada maravillosa entonces aprovechen este sábado 28 calle 45 27 19 ok y aparte de eso tenemos el lujo de tener nuestro primer seminario de empresarios para empresarios con nuestro sistema educativo aprovechen para sus equipos ustedes creen que si la top número 2 latinoamericana le enseña a usted las estrategias que ha hecho ella para crecer a ese nivel y ponerse como 170 palos cada 21 días a usted le gustaría escuchar usted a quien escucha a una persona que no tiene resultados o una persona multimillonaria empoderada allá es que tenemos que estar todos allá es que nos tenemos que ver y recuerde que el sistema educativo es la afiliación es ir a los eventos y apalancarnos y masificar y duplicarnos ¿por qué? porque va a estar Pamela Ibarra imagínense Pamela la top número 2 de latinoamérica está trabajando de la mano con Free Enterprises y con el equipo del sistema educativo porque ella vio se está dejando rayar el coco y dijo wow lo que ustedes están haciendo es maravilloso yo quiero hacer parte de eso imagínense si la top número 2 de latinoamérica se está rayando el coco y quiere hacer parte del sistema educativo usted no querría ser parte de esto tan bueno que viene yo si y yo estoy ahí en primera fila entonces recuerden vamos a estar el 25 en Ibagué las boletas las puede conseguir conmigo con Natalie o sea de una lo que necesiten mejor dicho y vamos a estar también en Barranquilla ok va a estar en Ibagué vamos a estar con Pamela Ibarra y va a estar Mabel Smith que es nuestra diamante de Ibagué que es una mujer maravillosa es una mujer con resultados fantásticos me encantaría poder escucharla y entender como ella ha salido a la calle como ella lo hace como ella invita como ella todas sus técnicas y todo lo nuevo porque lo que ellos nos van a contar es nuevo no son cosas que se han escuchado ya o sea si usted dice es que yo ya lo he escuchado yo ya hablé no es nuevo porque se están rayando el coco están metiéndose libros y aprendiendo y empoderándose entonces aprovechen porque este evento es para nosotros para las redes para toda la gente que quiere aprender que quiere emprender somos emprendedores somos gente empoderada ¿listo? muchísimas gracias y claro vale 30 y creo que ya si las compras antes te salen en 35 si compras paquetes de 10 te salen en 30 si compras paquetes si con las compras sueltas a 35 pero creo que ya desde noviembre ya va a ser a 50 entonces pídanlas de una vez ok y manden a su gente de Barranquilla de Ibaguelos de Bogotá nos vamos para allá ciudades alrededor porque hay mucha gente que está buscando una oportunidad hay mucha gente que necesita plata ustedes creen que afuera hay gente que necesita una oportunidad de un millón 10 millones 20 millones 500 mil pesos no sé pero allá gente hay allá afuera hay gente necesitada allá afuera hay gente con sueños y si usted tiene este conocimiento es su responsabilidad empoderarse y ayudar a la gente allá afuera ok usted no se puede quedar con esto guardado recuerde que las habilidades y todo lo que usted sabe lo tiene que duplicar lo tiene que quedar y eso es sembrar bueno muchísimas gracias pues primero a Dios obviamente porque el man es el que habla por mí el man es el que pone lo que yo tengo que decir y gracias por creer en ustedes sí por creer que pueden lograr sus sueños porque yo los he logrado gracias por creer en el equipo en nuestro negocio y creer que la base es la educación miren la educación es primordial para cumplir los sueños esa es la base esa es la base muchísimas gracias bendiciones y nos estamos viendo este sábado en el Teatro Goyenechus para